bueno entonces en este caso suponiendo que esta si fuera una relación de orden parcial vamos a encontrar el conjunto de cotas superiores y para eso vamos a la definición que dice que un S es cota superior si solo si el para todo X en el conjunto si X pertenece al conjunto al que le estoy sacando las cotas superiores entonces el par X,S pertenece a la relación entonces en este caso por la relación que está definida aquí esto diría que S debe ser múltiplo de X así es como se vería entonces aquí mi X puede ser 4 o puede ser 8 entonces si es 4 eso quiere decir que S debe ser múltiplo de 4 y si es 8 quiere decir que S debe ser múltiplo de 8 y entonces aquí podemos sacar múltiplos de 4 ¿verdad? serían 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etc. y ese podría ser 8, 16, 24, 32, 40, etc. y entonces los elementos de las cotas superiores van a ser los que estén en común y entonces acá hay un detalle acerca de si ustedes tomaron en cuenta los negativos aquí entonces aquí van a aparecer negativos también ¿verdad? los mismos números pero negativos si no los tomaron en cuenta no hay problema porque el ejemplo con el que estuvimos trabajando usualmente era con los enteros positivos de cualquier forma la forma de las cotas superiores es muy similar porque vamos a tomar los que están en común en este caso estaría el 8, el 16, el 12 no porque está aquí pero no está aquí abajo entonces también el 24 y yo puedo intuir que ahí va el 32 también etc. ¿verdad? ahora para el máximo nosotros buscamos una cota superior que también esté en el conjunto y resulta que el 8 es cota superior y también está en el conjunto y para el supremo pues buscamos la cota superior más pequeña que en este caso sería 8 aunque si ustedes usaron negativos no tendríamos una cota superior más pequeña así que ahí no se preocupen ahora vamos a las cotas inferiores entonces una cota es cota o un elemento es cota inferior si solo si para todo el elemento del conjunto con el que trabajemos si x pertenece a x entonces tenemos que y, x está en mi relación ahora para este caso nosotros nos damos cuenta de que según lo que dice acá dice el segundo debe ser múltiplo del primero segundo múltiplo del primero eso es lo que dice entonces en nuestro caso en que tenemos yx aquí lo que dice es el segundo debe ser múltiplo del primero y entonces como mis x solo tienen dos opciones porque x tiene solo dos elementos que son 4 y 8 entonces aquí vamos a tener que y, 4 pertenece a la relación eso quiere decir que 4 debe ser múltiplo de y y abajo quiere decir que 8 debe ser múltiplo de y entonces para la primera línea y podría ser 1, 2, 4 o negativos si ustedes estuvieron tomando en cuenta los negativos de lo contrario pues como les dije no los vamos a penalizar de ninguna forma y entonces acá tendríamos 1, 2, 4 y 8 y entonces aquí tenemos mi conjunto de cotas inferiores en las que tendríamos 1, 2, 4, 8 ya no porque si ustedes lo ven el 8 está aquí abajo pero no está aquí arriba entonces ese ya no va a ser cota inferior y entonces para el mínimo escogemos un elemento que esté en el conjunto y que también sea cota inferior como mi conjunto tiene 4 y 8 el que está común es 4 ahora para el ínfimo escogeríamos la cota inferior más grande que sería 4 o que no existe en el caso de los negativos ¿verdad? entonces ahí tendríamos nosotros nuestro conjunto de cotas superiores, inferiores máximo, mínimo, supremo e inferior